¿Quién es Jesús López Almejo? ¿Quién es el profesor Jesús López Almejo? Bueno, en el ámbito profesional soy alguien que tiene ejerciendo la carrera, la docencia y la investigación desde hace 15 años. Empecé en el año 2007 como profesor de Medio Oriente, Relaciones Internacionales y Geopolítica en el Tecna Monterrey, en el campus Guadalajara. Posteriormente trabajé en una universidad privada en Puebla dos años más como profe de tiempo completo, también en el área de Relaciones Internacionales. Luego regresé a Guadalajara a hacer el doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Relaciones Internacionales. Y en ese mismo tiempo fui profesor en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y luego, posteriormente, estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California, cinco años. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Tengo un libro ya publicado sobre el conflicto palestino-israelí, que es un tema en el que combino el abordaje de una teoría de Relaciones Internacionales con un escenario geopolítico, con un escenario regional, que es el tema palestino-israelí. Está a punto de salir ya mi segundo libro, que es sobre la disputa de narrativas entre armenios y turcos en Estados Unidos por el reconocimiento del genocidio armenio, en el caso de los armenios, y el negacionismo turco, en el caso del gobierno turco. Está a nada de salir, ya están en las galeras, está la formación y las galeras. Entonces, prácticamente, el libro, yo espero que salga a mediados de septiembre. Y, pues, la formación. Yo soy internacionalista, licenciado en Relaciones Internacionales. También hice la maestría en la UNAM de Estudios en Relaciones Internacionales. Y, bueno, después el Doctorado en Ciencias Sociales con la Especialidad de Orientación en Relaciones Internacionales. Y, pues, para mis libros y para los artículos en los que trabajo, suelo hacer trabajo de campo, visitar países como Armenia, Turquía, Israel, los territorios palestinos, para ir por fuente primaria, ir a generar la información que de pronto no encuentra uno en las bases de datos o en los libros, porque luego los libros, ustedes saben mejor que yo, entre que se investiga, se trabajan, se sistematiza la información, se publican, se forman, se ponen a la venta, pueden pasar hasta cinco o seis años. Y, a veces, la información de los libros es un poco... Si el libro no es estructural, puede ser información obsoleta para el momento en el que alguien más requiera actualizarse en datos. Entonces, ese soy yo a grandes rasgos. ¡Suscríbete al canal!